Jesús, te seguiré, donde me lleves y querés, muéstrame en ese lugar donde me vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras a lo muerto y a ti, es que nunca nadie nos podría venir a llegar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria, Señor, Jesús, te seguiré, donde me lleves y querés, muéstrame en ese lugar donde me vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras a lo muerto y a ti, es que nunca nadie nos habrá venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria, Señor, Jesús, te seguiré, donde me lleves y querés, pues nada en ese lugar donde me lleves, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras a lo muerto y a ti, aleluya, gloria, 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 gloria Gracias por ver el video